¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Tony42819, ya se acabó. Ya todo se acabó. Los ateos han sido vencidos. Atrapamos a estos hijos de puta diciendo pendejadas. Ese Benefengax es la neta. Benefengax les cerró la boca. Les voy a decir como... A enseñar como... Qué tan fracasados, ignorantes y estúpidos son estos ateos. Dios mío, esto es bellísimo. Están enojados. Tienen tanta rabia e ira. Les voy a mostrar pruebas de lo que la Biblia dice y luego les voy a mostrar que la Tierra no puede tener billones o millones de años, sino que la Tierra tiene unos seis mil años, como lo dice la Biblia. Los métodos de datación que los evolucionistas usan para asignar millones y billones de años a las rocas son muy inconsistentes y se basan en asunciones cuestionables e no comprobadas. Métodos de datación que usan deterioro radioactivo para determinar la edad asumen que la tasa de deterioro siempre ha sido constante. Pero investigaciones han mostrado que las tasas pueden cambiar de acuerdo al ambiente químico en el que se encuentra el material a probar. De hecho, las tasas de deterioro se han incrementado en laboratorio por un factor de un billón. Vaya montón de mierda. Entonces, de acuerdo con Ben and Fang X, todo lo que tienes que hacer es tomar tus desechos radioactivos de tu planta de energía nuclear y someterlos a un ambiente químico distinto y bingo, has neutralizado tus desechos radioactivos. Tomemos, por ejemplo, los isótopos radioactivos más peligrosos, como lo son el CESIO-137 y STRONCIO-90. Tienen vidas medias como de unos 100 años, lo que significa que liberan la mitad de su cochinada radioactiva en más o menos 100 años. La cochinada de estos isótopos es una combinación de, primeramente, el hecho de que liberan más o menos la mitad de su radioactividad en un periodo de tiempo relativamente corto, comparado con la vida humana, y segundo, que son fácilmente absorbidos por la vida animal. Cosas con vidas medias de miles de millones de años, como el UT-38 que se encuentra en un año gastado, no es un peligro radioactivo, dado a que no liberará nada de su cochinada radioactiva durante el curso de una vida humana. Como sea, Benvenfeng X dice que todo lo que tienes que hacer es someter el núcleo a un ambiente químico distinto y bingo, puedes acelerar el deterioro por un factor de un billón. Grandioso. De acuerdo con Benvenfeng X, puedes neutralizar la amenaza radioactiva de CESIO-137 y STRONCIO-90 en unos 10 segundos. Mientras el tratamiento de desechos radioactivos de vida más larga, como el YODO-129, con una vida media de 17 millones de años, podría neutralizarse en más o menos un mes. Lamentablemente, Benvenfeng X está diciendo pendejadas, y no tenemos métodos viables para acelerar el deterioro radioactivo. De otro modo, les puedo asegurar que la industria de los desechos radioactivos estaría muy interesada en esto. Métodos de datación que usan deterioro radioactivo para determinar la edad asumen que la tasa de deterioro siempre ha sido constante. Pero investigaciones han mostrado que las tasas pueden cambiar de acuerdo al ambiente químico en el que se encuentra el material a probar. Ok, para poder entender por qué esto es una pendejada, necesitan entender el concepto de energía. Así que comencemos con la idea de un cuerpo negro. El espectro de luz emitido por un cuerpo será conmensurado con su temperatura. Por ejemplo, tomen a la Tierra, aviéntenla al espacio profundo y obsérvenla. La superficie terrestre está a unos 300 Kelvin, más o menos temperatura ambiente. Lo que significa que la Tierra tendrá una radiación de cuerpo negro en el infrarrojo. Ahora tomen al Sol y aviéntenlo al espacio profundo. Tiene una temperatura superficial de unos 6000 Kelvin, lo que significa que tiene una radiación de cuerpo negro en la región de la luz blanca. Ok, ya hicimos la conexión entre temperatura y radiación de cuerpo negro. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, varios fotones de energía interactuarán con la materia en la cual los posibles estados de la energía, ya sean giro nuclear, rotatorio, vibratorio, excitación de electrones, excitación de electrones del núcleo o excitación nuclear, son comparables con la del fotón. Tomen, por ejemplo, al ojo. Las partes fotosensibles del ojo absorben lo visible y convierten esa energía absorbida en una señal. Pero si las energías son muy altas, por ejemplo, rayos X, no interactuarán con las partes fotosensibles de la célula. Y de modo similar, pasará lo mismo si las energías son muy bajas, por ejemplo, radiofrecuencias. Ahora, Benvenfine X dice que el ambiente químico, básicamente los electrones alrededor del núcleo, pueden afectar el estado del núcleo. Esto es mentira. El ambiente químico tiene ningún efecto sobre el estado del núcleo en el átomo. Digo, el ambiente químico del núcleo es tan efectivo para cambiar las tasas de deterioro radiactivo como tu ojo es para ver radiofrecuencias. Es por esto que no afectan la presión, temperatura o ambiente electrónico del núcleo sobre las transiciones nucleares responsables por el deterioro radiactivo. De hecho, las tasas de deterioro se han incrementado en laboratorio por un factor de un billón. Eh, no. El único control que tenemos sobre el deterioro nuclear es disparándole cosas al núcleo, como protones y neutrones y cosas así, y creando núcleos activados o inestables que se deterioran más rápido o lento. Lamentablemente, el único lugar en el que tendrán un flujo decente de estas partículas de este tipo de energías es en centros de investigación equipados para estudiar este tipo de cosas. Todos estos métodos asumen un sistema cerrado, donde la roca no gana ni pierde ningún isótopo desde su formación. Así es, y te daré una rápida lección sobre datación radiométrica. Primero, debes saber que el deterioro nuclear cambia el número atómico del núcleo, subsecuentemente cambiando las propiedades químicas del átomo. Segundo, debes saber que los químicos pueden formar estructuras espontáneas, como cristales y minerales, etc. Así que, por ejemplo, el radio puede ser muy bueno para ser un mineral, mientras el radón no. La difusión de los átomos dentro de la roca en esencia no existe. Una vez que la roca se forma, los átomos se quedan así a perpetuidad. Así que, cuando un mineral se forma, echas a andar el reloj. Tiempo después, miras el mineral, y de la tasa de productos hija y la ausencia de productos padre, puedes decir cuándo se formó el mineral. Esta también es la razón por la cual es discutible que los halos de polonio que los creacionistas alegan prueban la formación instantánea de la tierra, siquiera sean causados por polonio. Los productos hija que se esperan del deterioro del polonio, como el plomo 206, curiosamente están ausentes. Además, claro que no hay halos de polonio en granito precámbrico. De hecho, los halos solo ocurren en roca que ha sido continuamente retrabajada por procesos geológicos. Es por todo sabido que aguas hidrotermales a unos cientos de grados centígrados pueden crear un sistema abierto donde los químicos pueden moverse fácilmente de un sistema rocoso a otro. De hecho, este proceso es una de las excusas que usan los evolucionistas para rechazar cifras que no encajan con sus expectativas. Ah, estupidez profesional. Sí, así es. El vulcanismo es un buen lugar para obtener formaciones minerales porque el agua caliente presurizada es buena para disolver cosas. Es por esto que muchos de los minerales que se forman espontáneamente en la tierra lo hacen en áreas geológicamente activas. Pero la respuesta es simple. No usas datación radiométrica en sistemas abiertos. Y si lo haces, te aseguras de dejar muy en claro qué fue lo que hiciste. La afirmación de Ben and Fang X de que esto de algún modo invalida el método de datación radiométrica es tan estúpido como decir los evolucionistas creen que los relojes se usan para saber la hora. Pero si un reloj no tiene pila, no puede dar la hora. Así que la proclama evolucionista de que los relojes se usan para saber la hora ha sido refutada. Lo que no es muy bien sabido es que la mayoría de las fechas ni siquiera son consistentes para la misma roca. Además, flujos magmáticos del siglo XX a menudo registraron edades de miles de millones de años. Entonces Ben and Fang X de algún modo piensa que la existencia de un material compuesto refuta todo método de datación. Sí, así es. Si tienes un material compuesto puedes esperar que las diferentes partes del mineral tengan diferentes edades. Esto es como mirar en la billetera de alguien y ver que la persona tiene treinta y tantos años pero trae un recibo de un pantalón que tiene dos semanas y ya con eso crees invalidar el método de ver una identificación para averiguar la edad. Los geoquímicos no son estúpidos. Entienden de materiales compuestos cómo se forman y cómo tratarlos para fines de datación. Todos los métodos de datación se basan en asunciones incomprobables. Sí, así como llegaste a la conclusión de que para ver este video tuviste que hacer la asunción incomprobada de que los fotones viajan en línea recta en un tiempo y de un modo reproducible y que estos fotones que recibiste pueden de algún modo usarse para reconstruir un modelo realista de algo que pasa en la realidad. Sí, locas asunciones incomprobadas que no prueban nada. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? ¡Ya se acabó! ¡Ya todo se acabó! ¡Los ateos han sido vencidos! Las tasas de deterioro se han incrementado en laboratorio por un factor de un billón. ¡Ve se ven en Fingax es la neta! ¡Ve se ven en Fingax es la neta! ¡Ve se ven en Fingax es la neta! ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? ¡Sólo los creacionistas no entienden el porqué! ¡Ve se ven en Fingax es la neta!